El diagnóstico, todos presentes, aquí se los digo que no realizamos el momento del Estado, los tres hablamos sobre el momento del Estado, por el Estado se ha subordinado a los doyos del dinero, la gran capital que les atiende las demandas de las mayorías, se señaló cómo el sector egromónico a nivel mundial, el sector financiero, genera crisis, las crisis y los rescates son a favor de los financieros, no a favor de los documentivos y mucho menos a favor de la inversión de empleo. ¿Por qué? La política económica, la fuerza de la lucha de clases. Los destruidos son muchos aquí y allá, pero no tienen la fuerza suficiente para poder revertir esta situación. En Estados Unidos hay más de 18 millones de desempeados en Europa más de 50 millones de desempeados y ¿dónde están? No se diga los desempeados que hay en su país, en el país de Latina y ¿dónde están? Entonces, sí, yo siempre estaba hablando, yo soy de la cultura comunista, el partido comunista, o sea, yo sigo estar con el socialismo, con el comunismo, pero es una correlación de fuerzas. Ni siquiera hay correlación de fuerzas por la política de las comunistas que son de tener un hombre, y mucho menos la correlación de fuerzas por la pluralidad, las proporciones de los medios de producción. Entonces, efectivamente, es un problema de deber de concentración y organización. Y otra vez me pregunto, ¿de esto la llama facultad? Yo planteé un seminario dentro del área que estoy, hace meses, sobre crisis y se rió de miedo, ¿no? ¿Cuál crisis? Entonces, sí, o sea, no hay un nivel de concientización en la propia voluntad de economía, que se caracterizó por mucho tiempo, porque es la vanguardia en el gobierno argentino, en esa felicidad, a nivel nacional, en gran medida. Y de ahí sube la pregunta, ¿no? Crises que hemos tenido y no se ha dado la organización necesaria para reventir esta situación. Seguimos con la vanguardia económica que genera esta crisis, aquí y allá, ¿no? Entonces, si hubo cambios significativos en la Gran Depresión, era porque la vanguardia de sindicalización, eran distintos, eran más de 30% de los trabajadores de gobierno bastante sindicalizados en Estados Unidos, en Europa, en México, en México, en México, en México, en México, en las calles. La vanguardia de sindicalización hoy en día, en Estados Unidos, son 7.5% de los trabajadores sindicalizados, en Europa, entre 10 y 12%, en nuestro país, dependiendo de las estadísticas, entre 5 y 10%. Efectivamente, hay una media que desinforma, pediatiza, y no hay los niveles de concientización y concientización para los excluidos, que son mayores, pero en cada crisis, no se manifieste. Entonces, ¿cuál es el piso? Efectivamente, el piso lo va a poner en la gente, ¿no? Entonces, mientras la gente no se movilice, no va a haber cambio algún callante acá. Y de ahí, el piso, la gente empieza la selección, favor, la gente que engañe, se va a poner concientización en la calle, no va a haber una política económica que genere las condiciones de prevención de más de la población. Entonces, el énfasis, efectivamente, es en la necesidad de la media de concientización, la necesidad de los debates a lo largo y ancho del país, justo para crear una media de concientización de concientización que se requiere para ir trabajando en este país. Es decir, vemos, nos hablan de democracia. Si hubiera democracia aquí, en Estados Unidos, en Europa, no habría las clases de desempleo que se enfrentan en todos nuestros países. En un contexto de democracia, la política económica debe deslocarse sin ser el tema de la necesidad de la población. Y si existen las clases de desempleo, deterioro depende de la población, porque no hay democracia ni allá. La política económica, por ejemplo, es la inclusión de los sectores hegemónicos que es el sector financiero. Entonces, efectivamente, no hay futuro en este contexto de acto de desempleo, no hay futuro en este contexto de lo menos Estado, lo más mercado, no hay futuro con todo el gobierno de comunicación. Seguirá el proceso de desconcertación de la educación. Entonces, vamos, tú, que no se lo suele en un año ni en dos. Yo me he dicho desde que era estudiante, en el 68, que la Océano volvió, que la noche era largo plazo, que hay que prepararse para esta noche a largo plazo. ¿Ese es el diagnóstico? ¿Perdón? No, 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 que no haya futuro, que el futuro es negro. El futuro es negro. Que va a haber mayor proceso de privatización, va a haber mayor proceso de privatización. Que la ley de asociación privada, los bienes y servicios de sectores públicos se va a probar con la menor duda. Que van por todos pelos, van por todos pelos. El futuro lo terminamos nosotros. Esta posición de intervista, que se llama el patente, de que el problema somos todos, yo no he explicado ni idea, el problema somos todos, que hemos permitido que estas situaciones se deje. Somos víctimas de lo mismo que nosotros hemos permitido que los gobiernos que nos están gobernando y subentran las políticas económicas que se están subentrando. Mientras hoy en día hay organizaciones en Europa en contra que se mete a la constitución a la desgracia fiscal, en nuestro país se aprobó en el 2006 y que pasó con un ataque. Se dio el golpe a Lisbeth, que se ha estado prevenciando Pérez, ahí está la situación que hubo hace dos semanas o para aquí que pase en este país. Nadie se manifiesta, claro. No, no. Le damos mancha para que el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial siga aprobando violaciones a la Constitución, etc. Y la respuesta es que nosotros estamos permitiendo esto. Si yo estoy de acuerdo, es insuficiente la noción de Soca. Todos debemos estar organizados a lo largo de ellos en el país, en la propia facultad, en la propia universidad, en las calles, en el metro, etc. No lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Sube la pregunta. Crisis a crisis, nos trae. Sigue la inercia. Sigue la inercia. Sigue la inercia y prepara a los estados. De ahí que yo digo, a partir de ahí que es una crisis de grandes proporciones, que tenga el alto costo, junto con que la gente gana las calles. Está como condición, en la gran presión. ¡Vaya vamos! Gracias. Gracias. Aplausos Necesitamos la palabra a la doctora Gloria Gerardo. Buenos días. Bueno, pues gracias, señor Moon. No podemos imaginar el diagnóstico de una crisis global, recordar que la crisis anterior llevó a tan punto las políticas y llevó a tan punto la implementación del poder en manos de una lirarquía armada que condujo a la cifra democracia. En México tenemos ya una guerra sorda y puede ser mucho peor. Hemos acumulado todo lo que se necesita tener de acuerdo con la historia para tener una guerra. Tenemos la sociedad agraria. Tenemos muchas cargas que están entrando, dinero sucio y mucha gente muerta de la respuesta a cualquier ejército. Puede ser, es más para que una guerra tradicional ni un éxito contra otro, porque no hay un montón de éxitos todos contra todos. O sea, hay que crecerlo y sí es cierto, si no nos hacemos responsables nosotros del futuro, pero yo no creo que nadie ve en la actividad de eso. ¿Quién lo va a responder? Los jóvenes necesitan estar preparados, necesitan estar preparados, necesitan estar muy bien formados. No podemos aplicarnos a perder eso que es nuestro capital fundamental, no quiero decir capital más, pero esa es nuestra potencialidad. Todos los jóvenes no son poco, 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 de preferencia sano, pero a veces tampoco es posible de eso. Yo creo que esa población no la podemos girar por la basura y creo que es perfectamente compatible la modernización con siempre estudiando, o sea, no le veo tanta incompatibilidad. Otra cuestión, me preguntaban en relación a los hijos, yo quisiera que subrayar tres, porque las tres podían ser más o menos, tres hijos, oídos sobre el debate, nos decían, ¿cuáles son los que nos acompañan? ¿Cuáles son los principios que queremos de la vida? Yo diría que se puede jugar la política de la actividad, esa que se esté poniendo en todo el mundo, que le están poniendo a los viviendas, a las necesidades, a los trabajadores de todo el mundo, les están poniendo las políticas de la actividad. Eso no podemos seguirlo perdiendo. No podemos seguirlo perdiendo. Y la lectura por esas políticas de actividad en todo el mundo tiene que seguir, pues, llevándose a cabo por países. Y eso significa incrementar el gasto público, todo lo que sea necesario hasta alcanzar el pleno entierro. Y eso significa, por supuesto, gasto público de visitar. Romper las políticas de actividad implica exigir, exigir, demandar el pleno entierro, el sol y el sol a alcanzar, con un incremento de gasto, incluso necesitar. Los economistas, ya lo sé, sobre todo los humanos economistas, salen a entender si es de los individuos. Y yo digo que eso de los individuos, pues, están introduciendo a los compradores. Pero no los economistas, que sabemos muy bien, que tenemos que entender la economía de una forma mínima. Y no está. El otro, y la fundamental del debate que me parece a mí, es romper las políticas del miedo. A mí me parece que esas políticas del miedo es lo que nos están paralizando y nos están recetando además, recetando como un corazón. A todo lo que yo decía conmigo. Miedo a todo, miedo, pero miedo sobre todo, que enciende que en tu casa compartas con las policías o nada más. El romper esas políticas del miedo, pues, hay que preguntarles mucho más a los psicólogos, a los psicólogos, por dónde avanzar hacia romper las políticas del miedo. Pero a mí me parece que parte de romper las políticas del miedo es ser con información. Y con comunicación no tienen que usar los psicólogos internos, porque no va a ser posible usar los psicólogos de comunicación que están trabajando para los pobres que tenemos en este país. Y el otro punto del debate que yo les proponía también es debatir cómo romper las políticas de certificación de la movilización social y de las organizaciones comunitarias. Yo diría que esos son para mí los tres. Otra cosa más, bueno, las cosas que deberían de decirles, nada más como dato curioso, deberían de saber que en México, de todo el gasto social que se ejerce el gobierno, ahorita ya el 33% de todo ese gasto social se dedica a pagar las pensiones. ¿Por qué? Pues porque las cuotas de los trabajadores se van a los bancos, a los que colen y se las van a llevar, como dicen, a todo el gasto social. Y las cuotas de los trabajadores eran la forma en que se pagaban las pensiones de los trabajadores ya jubilados, porque era un sistema de solidaridad. Los que trabajaban, los que trabajaban pagaban las pensiones y los que, y los jubilados cobraban esas pensiones de las cuotas de los que estaban trabajando. Cuando se acaba el régimen de solidaridad, quien tiene que pagar las cuotas, quien tiene que pagar a los pensionados en sus pensiones, es el gobierno, ¿de dónde lo saca? El gasto social. Y como ha estado recortando constantemente todo el gasto, todo el tratamiento, menos el pago de los beneficios financieros, entonces ¿de dónde lo saca? Reduciendo los otros gastos sociales. Entonces el 33% se va a pensiones y reduce el gasto de salud hasta el último nivel, y reduce el gasto de educación en todos los trabajadores. Mañana pasado, nos van a venir a decir que los pensionados no se están cojando, no quiero salir al gobierno. Después de que el mismo gobierno, después de que el mismo gobierno destruyó el sistema de solidaridad social, y que era recaje y era malo, porque solamente abarcaban a los que trabajaban. Yo no abarcaba, porque para muchas mujeres, se quedaban en sus casas para bajar y que se hacían viejas, luego que se quedaban, tenían que huir de la calidad pública o de la calidad de los que trabajaban. Entonces, que ya te portaran a mano, rompen ese sistema de solidaridad, y ahora los mandan a decir que es muy grave y les mandan a bajar la atención a los que trabajaban. Digo, a los que trabajaban, porque es muy grave y les mandan a dar la palabra a nuestro compañero Humberto Conteció. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que el día de mañana vamos a tener un socalo, repito, de mexicanos limitados, encabonados, agraviados, protestantes. No va a estar todo el país, eso es cierto, pero sí vamos a ver unos cuantas decenas de virus. Por matar a veces, que creo que no va a estar en su punto. Entonces, eso nos va a animar a pensar que no todos estamos alineados por la política mediática del terror y de todo lo que ocurre. Y algunos también tenemos el valor para hacer cosas inusitadas en nuestra vida y tomar medidas drásticas como tratar a clases y verse en calmar los efectos. pensaremos también que en los que estamos ahí reunidos podemos ser más y la convocatoria siempre es hacer más. Y desde luego que no tenemos el problema de la recuperación de fuerzas. No estamos en las mejores condiciones para avanzar en un cambio inmediato del sistema. Pero las cosas se van construyendo, se van construyendo en una dirección. Yo sí creo, a diferencia de lo que se planteó mi compañero, que hay que dar la lucha política. Que los trabajadores no se pueden quedar al margen de la lucha política. Que hay que luchar por el poder. No por el poder como se acostumbra actualmente en la política tradicional de partidos. Porque el día de mañana no vamos a ir a darle la lucha a ningún candidato. Mañana vamos a ir a denunciar al gobierno de la objecía, al gobierno de la derecha y también a quienes están inscritos dentro de la misma lógica de la acumulación del capital por la mía de la sobre explotación de la fuerza de trabajo. Y plantea una serie de reformas que den garantías al capital y las inversiones para que eso ocurra de manera más profunda y más lacerante en nuestro país. Donde parece que estos espacios nos permiten debatir sobre los temas, intentar con el cernos, ¿verdad? No siempre se puede, pero también siempre compartiendo el hecho de que pensamos que nos podremos algún día ir todos en la misma dirección. Siendo o reconociéndonos como clases tratadas, como clases trabajadoras y como ciudadanos dignos y dignos. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, yo quiero agradecerles su asistencia. Le he pedido unas dudas que fui un poco brusca, lo que quería publicar, que era un debate. Lo hago únicamente, así era bien también los compañeros. Creo que lo que hay que hacer es multiplicar estos espacios, porque efectivamente se necesita mucho debate, mucho debate, ideas de todos y todas para mejorar lo que es las tareas universitarias que nos corresponden y como trabajadores que nos corresponden y como gente interesada en transformar este país de manera digital. Entonces, les agradecemos la participación. Perdón. Gracias. 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 Gracias a todos. Vamos a dar la palabra para que responda el compañero y esperamos que multipliquemos estos espacios. Lo vamos a hacer así en la facultad, lo vamos a seguir más moviendo. Vamos a dar la palabra. Gracias. Sí, muy gracias, compañeros. De la mañana al inicio de la jornada vamos a tener una reunión de coordinación a a las 8 de la mañana, de 8 a 9 más o menos, con las organizaciones convocantes y las adherentes a esta jornada que lo ubicamos en una jornada. 10 de la mañana vamos a tener una ceremonia cívica, vamos a rendir homenaje a nuestro laboratorio en el Zócalo de la Ciudad de México. A las 11 de la mañana vamos a iniciar una tribuna libre para que las expresiones de los agraviados puedan hacer su denuncia. Estamos invitando a una serie de agraviados en demanda, por llamar así, serían los compañeros de Mexicana, de Dinero, de Pasta de Consos, de ABC y del Sindicato Mexicano, esos vamos a decir que son la columna vertebral de esta tribuna, pero va a estar abierta para cualquier ciudadano o organización que quiera hacer una manifestación de sus demandas. Esta tribuna libre va a ser alternada con algunas actividades artísticas para que no sea solamente apoyo. Luego, de manera paralela a la tribuna libre va a haber mesas de trabajo. Tenemos seis mesas de trabajo temáticas a donde vamos a abordar algunos de los aspectos más importantes de la vida nacional. Está la mesa de política y democracia, la mesa sobre seguridad nacional, paz y derechos humanos, la mesa sobre derechos sociales, donde vamos a ocupar derechos laborales, derechos humanos, migratorios, indígenas, etc. Tenemos la mesa sobre crisis y política económica y tenemos la mesa de arte y cultura. Entonces, en esas mesas ustedes podrán participar como componentes, ¿no? Tenemos algunos compañeros intelectuales de pesos que van a hacer el arranque de estas mesas y cualquiera de ustedes se podrá incorporar libremente a cualquiera de ellos. Más o menos como a las cinco de la tarde se va a concluir el trabajo de las mesas, vamos a hacer una síntesis de las conclusiones de cada mesa para elaborar una declaración de la jornada, más o menos como a las cinco. Y más o menos a esa hora también se desprenderá de la Cámara de Diputados hacia el Zócalo con la movilización del Frente Nacional por la defensa de la soberanía, alimenticia energética, las derechos sociales y libertades democráticas. Es un número muy largo. Pero estos van a estar, se van a citar a las cuatro de la tarde en la Cámara de Diputados y después van a marchar al Zócalo de la Ciudad de México. Los de les ve van a estar en los dos lados. Un contingente va a ir a la Cámara de Diputados y la mayoría de todos nosotros vamos a estar en las actividades de las mesas de trabajo en la tribuna libre en el Zócalo de la Ciudad de México. Y al final de las declaratorias viene una vergana popular que se va a extender hasta donde el cuerpo anda.